El grupo 3x721 El grupo 3x721 El grupo 3x721 ¿Quiénes son los músicos que integran esta agrupación? Bueno, está Pepe Cabello, está Rodrigo Huerta, Félix Giancafil, Francisco Ponce y yo, somos cinco. Para nuestros lectores que no conocen el género de la cueca brava, ¿qué nos podrías decir? La cueca, bueno, es cueca, obviamente, pero tiene un sello, que es cueca brava porque se cantaba, se bailaba en los barrios bravos de la ciudad de Santiago y de otras ciudades, puertos más que nada, Valparaíso. ¿Cuáles son esos barrios bravos de Santiago? Bueno, antiguamente estaba Chuchunco arriba, Ecuador arriba, Ecuador abajo, la hornilla, el conventillo, con el conventillo el diablo que era muy famoso en la época, estoy hablando del año 20 más o menos, a principios del siglo pasado. Y siempre se cantó y se bailó esa cueca y siempre su máximo exponente fue el roto chileno. Este hombre que finalmente nace en el campo, deja su casa, deja su familia y se va a recorrer el mundo, o sea, se va a recorrer la huella, como decía. Y se hace constructor de camino, construye puentes, se hace minero, se enlista en un vaporino y se va a recorrer los mares del mundo, o se va a la cordillera, o se hace asaltante de camino, o se va a la guerra a pelear. El roto chileno es el personaje que ha estructurado nuestra sociedad y nuestra historia. Y él siempre cantó cueca, y su cueca tiene el sello de la cueca brava, esa es la que nosotros vamos a presentar hoy. ¿Te sientes identificado con este personaje, con el roto chileno? Absolutamente, o sea, si no me sentí identificado no la estaría cantando, porque es súper importante sentirse tocado por esta imagen. Que yo conocí varios rotos chilenos de cepa, como don Hernán Núñez, por ejemplo, don Fernando González Maragoli. Ellos eran verdaderos rotos chilenos, exponentes fieles de lo que es el roto chileno. Y crearon cueca y la cantaron, y esa enseñanza se transmitió y se sigue transmitiendo a través de otros grandes cuequeros. Don Osvaldo Ser del Güey es un roto chileno también. Fue empresario de locales en Peñaflor, en El Chapiche, ahora se dedica a vender embutidos en la estación central. Y son gente de trabajo, de esfuerzo, valientes como ellos solos, muy buenos para la talla, con muchas chispas. Características de los rotos chilenos. Yo me siento identificado con ellos no porque soy como ellos, me gustaría ser como ellos. Siento que algo de mi vida tiene orígenes de eso. Pero estoy años luz todavía de ser un auténtico roto chileno. Lo que sí con el grupo nosotros lo que hacemos es preservar eso. Tratar de reproducirlo lo más fielmente posible a lo que es el alma del roto chileno. Porque si bien nosotros vamos a ser cueca, nosotros tampoco vamos a andar disfrazados de guaso. O sea, tampoco nos viene el atuendo campesino. Nosotros somos urbanos. Daniel, como músico folclorista, ¿qué opinión te merece el apoyo de las autoridades a esta tendencia musical? ¿Consideras tú que el folclor en los medios de comunicación pasa a ser un poco el pariente pobre? Sí, en los medios de comunicación sí. Especialmente para la televisión. Claro, sí, todavía no se, yo que trabajo en televisión me doy cuenta, todavía no se consigue la fórmula para hacer que entiendan que el folclor es muy popular y llega a mucha gente, mucha gente le encanta el folclor. Pero el folclor puro, no el folclor manipulado para ser vendible. Si fuera puramente folclórico no desmerecería y no iría mal. O sea, esa es la fe que tengo yo, pero ¿cómo le transmites eso a gente que no está acostumbrada a vivir con el folclor? A vivir del folclor, no están acostumbrados. Son gente que para ellos el folclor es como algo lejano, es como algo respetable, pero no es parte de su vida, como es para nosotros. ¿Cómo le hace entender eso a la gente? ¿Pero consideras tú que si el folclor es algo que está tan arraigado dentro de la cultura, ¿sería un género musical comercial? Muchísima gente la que compra folclor, la que va a los eventos folclóricos, es muchísima gente. O sea, yo todo el año paso en eventos folclóricos, de cueca, puntualmente, imagínate, de cueca, no de folclóricos. Y se llena. Es muchísima la gente que le encanta el folclor y constantemente me lo dicen y consumen folclor. ¿Cuál es la cantidad que los medios de comunicación necesitan para decir el folclor, sí, es rentable, hagamos solamente folclor? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué hay que probar? Eso a mí se me escapa de las manos, porque todo mundo hace lo que debe hacer. La sintonía otorga, supongo. Está en que registren la sintonía de lo puramente folclórico y lo que no es folclórico y comparen. O sea, ¿varía tanto? ¿Variará tanto? Y deben hacer las autoridades, creo yo, reflexionar sobre lo que está pasando. No hay que ser oídos solos al respecto, es súper importante. No vamos a dejar de notar eso, es demasiado notorio. ¿Hay veces en que es necesario escuchar la voz del pueblo? Yo creo que siempre, sobre todo si hablamos de folclor, porque el folclor nace del pueblo. Sin pueblo no hay folclor, no existe el folclor. El folclor es una manifestación, es un resultado de una vivencia que nace del pueblo. El folclor ahora, claro, se está escribiendo, se está teorizando, pero el folclor sus orígenes son de boca en boca. Las cuecas que nosotros cantamos la mayoría, porque don Fernando González Marabolí las anotó, pero según él, que es un tremendo teórico y folclorista, una persona de mucho respeto, el folclor se iba entregando de boca en boca. a padre, a hijo, hijo, a hijo, abuelo, a nieto, y así sucesivamente. Y se iba conservando de esa manera, y cada persona lo asimilaba y lo devolvía de otra manera. Se iba tiñendo y se iba como la piedra en un río, se va puliendo, 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 hasta conseguir esa perfección. Eso es el folclor, entonces, un tremendo tesoro de la humanidad, de cada país. Y eso tienen que tomarlo en cuenta, porque si no estamos matándonos a nosotros mismos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, que tienen que ver mucho con nosotros. Todo eso es folclor. Daniel, llama bastante la atención el peculiar nombre del grupo 3x721. ¿A qué se debe este nombre? Encontramos en varias cuecas, y nos gustó mucho, y de repente, porque nunca nadie sabe explicar exactamente de dónde vienen las cosas. Están, folclor, están, se asumen como tal. Pero yo lo entiendo como que es cuando uno dice 2 más 2 son 4, y no hablemos más, es cuando se dice así es, no de otra manera. Así está hecho, 3x721, listo. Y generalmente le van agregando otra cosa. Soy de la cuna, para que rime, 3x721, guacho con cuna. Cosas así, cosas así que antes, de 3 y media a 4, que enseña la bandera, de arriba cayó un gato. Una serie de frases que dicen más que ponerse a explicar a qué se refieren, que todo el mundo entiende. Y que tienen una picardía, y un misterio, que las hace mucho más que palabras. A nosotros nos gustó mucho el término, es un término aniñado, achiquillado, es un término que tiene carácter. Así que dijimos, ya, ese es nuestro nombre. 3x721. 21. 21. Se le pone aquí, dice 21. Es el gran, el gran serie, no es 21, que es lo lógico decir 21, pero esto no es 21. Yo a mi abuela escuchaba cuando jugaba las 21 también, que parece que yo juego en AIPE, decía 21 y no 21. Siempre me llamó la atención, pero así era, 21. No 21. Bueno. Daniel, la gente te identifica más que nada por tu carrera como comediante, como actor comediante. ¿Cómo crees que va a ser hoy la recepción? No tengo idea, no tengo idea. O sea, espero que la gente aquí venga a ver algo de folclore también, que vengan a escuchar y a bailar cuecas. Nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, un poco más espectáculo. Vamos a probar cosas nuevas hoy día, ideas nuevas que teníamos, pero básicamente vamos a hacer lo que hemos hecho siempre. Y la gente que le gustan las cuecas va a vibrar absolutamente, no me cae la menor duda. Y la gente que no le gustan las cuecas, obviamente, va a esperar que termine el espectáculo y que venga el siguiente. No podemos hacer nada al respecto. Nosotros vamos a ir con toda la energía, pero eso es un misterio siempre también, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Daniel, para concluir, porque ya hemos abusado bastante de tu tiempo, sabemos que tienes que dirigirte próximamente al escenario. Quisiera que dejaras un mensaje, un saludo para debate. Así que en estos momentos te está leyendo mucha gente. Un saludo, buenos deseos y agradecimiento que se tomen el tiempo de leer y entender un poco lo que hace uno. O sea, lo que te conté anteriormente es un poco lo que es mi pasión, es mi pasión. Y si alguien se siente identificado con esto y se consigue con esto, ganar un nuevo cuequero más, yo feliz, feliz, porque el grupo cada vez está creciendo más, cada vez la cueca Brava está pegando más fuerte, sobre todo la gente joven, que ve en esta cueca algo auténtico, de verdad, no estereotipado, con alma. Bueno, si alguien que lee tiene más curiosidad, lo invita a unirse a nosotros, al movimiento, para saber más de lo que es la cueca Brava y conocer un poco más de la historia de Chile. Los lectores del debate, ¿tienen la oportunidad en internet de encontrar información sobre ustedes? Sí, tienen que entrar a cuecachilena.cl, una página de Mario Roja, y ahí se puede linkear a otras páginas, pero esa es la página base de todos los cuequeros. Ahí se pueden enterar de actividades cuequeras o de historia de la cueca Brava y de cuequeros, etcétera, etcétera, mucha información. Y ahí estamos 3x721 también. ¿Respondes a las consultas también de los lectores? Sí, cuando escriben a mi mail, sí, yo puedo, personalmente yo, si tengo tiempo, si yo voy respondiendo, a veces mantengo correo habitual con amigos cuiqueros que me piden letras de cueca o si vamos a tener alguna actividad o consejo al respecto. ¿Quieres darle tu dirección e-mail a los lectores para que te escriban? Sí, para los que se interese, danielmbravo.com Como personaje mediático de la televisión, ¿vas a hacer algo por la difusión de las cuecas? ¿Por qué haya más cuecas en la televisión? Sí, de hecho ya filmé dos películas donde está incluida la cueca. Una por un personaje que hago, que cansa cueca, y otra por cuecas de nuestra producción que están incluidas en la película. En la serie héroes también incluimos una sama cueca, porque en la época de la independencia es muy dudoso que existieran cuecas, pero también estamos influyendo en eso. Poco a poco la idea es justamente hacer de la cueca como los argentinos lo hacen con el tango, por ejemplo, que lo incluyen como parte de su naturaleza, hacer lo mismo con la cueca acá. Muchas gracias.